Saludos queridos estudiantes, el día de hoy vamos a tratar uno de los temas más actuales que nosotros necesitamos ir conversando, porque vamos a conocer los gobiernos de diferentes presidentes como es Valentín Paniagua, Alejandro Toledo, Alan García, su segundo gobierno, vamos a llegar a ver un poco de todo lo que sería Ollanto Mala y dejaríamos ahí para poder analizar algo de historia actual. A continuación les presento al señor Valentín Paniagua Corazado. Valentín Paniagua fue elegido por ser el presidente del Congreso en el momento en el que se declara retirar del gobierno a Alberto Fujimori Fujimori. Para esto, para que él pueda ser presidente del Congreso, renunciaron todos los que eran de la mesa directiva del Congreso de la República que estaba en manos de lo que en ese momento sería Cambio 90, Nueva Mayoría. Ellos, que eran Fujimoristas, renuncian y le dan paso a una nueva junta directiva compuesta por las diferentes fuerzas políticas. Y entre todas esas fuerzas políticas deciden poner de presidente del Congreso a Valentín Paniagua. Automáticamente, como presidente del Congreso, él asume la presidencia de la República, al no existir ningún vicepresidente. Entonces, él asume la presidencia de la República en un gobierno de transición. Este gobierno, que empieza el 22 de noviembre, va a terminar justamente el 28 de julio del 2001. Donde se le da el poder como presidente de la República a quien va a salir elegido como Alejandro Toledo Manrique. Alejandro Celestino Toledo Manrique. Bueno, ¿cómo llega él? Bueno, en su gobierno, ¿qué es lo que hace? Básicamente, da inicio a la organización de lo que sería el próximo gobierno. Pero genera lo que llamaríamos nosotros la Comisión de la Verdad. Para conocer sobre todo lo que ha sucedido, ha acontecido en los años de la delincuencia, del terrorismo en el Perú. Esa es una de las funciones muy importantes que hace Valentín Paniagua. Él asume, como les decíamos, tiene un gabinete, un gabinete de acero de honor, donde va a colocar como primer ministro a quien fue candidato en el año 95 y que perdió ante Alberto Fujimori el fraude electoral que hubo, que era Javier Pérez de Cuellar. Quien había sido en 12 años secretario general de las Naciones Unidas. Y tuvo todo un gabinete de concertación donde había muchos personajes muy importantes de la política y del tecnicismo que permitió poder incluirse o avanzar hacia un mejor futuro, que era lo que se esperaba. Como les decía, se creó la Comisión de la Verdad, se indultó a 11 presos políticos injustamente por Alberto Fujimori, entre ellos Jehu de Simón. Se apoya la reincorporación del ejército que intentó sublevarse contra Fujimori el 12 de noviembre de 1992. Cambios en el gabinete. Por ejemplo, el general Ketín Vidal tenía la idea y la tarea de capturar a Montesinos, cosa que se consiguió para ese momento. El 20 de diciembre del 2000, el Congreso aprobó tres proyectos de ley contra la corrupción cometida durante el gobierno de Fujimori. El 25 de mayo se crea la Comisión de Estudios de la Reforma Constitucional encargada de revisar la Constitución de 1993. Se convoca elecciones para el 3 de abril del 2001 y el 12 de enero del 2001 el Congreso aprueba la ley que suspende la privatización de los puertos. Muy bien, también algunos temas sobre la ley del cano minero se dio en el gobierno de Valentín Paniagua, la cual promulga el 10% del total del cano para gobiernos locales o municipales, 25% para gobiernos locales de municipalidades distritales, 40% del cano para los gobiernos locales de departamento y 25% para los gobiernos regionales. En lo económico, el 3 de enero del 2001, las reservas internacionales del Banco Central de Reserva aumentaron desde 208 millones de dólares a 8.388 millones de dólares. Luego, en el 2000, se van a disminuir sus reservas en 224 millones de dólares. Esto debido a que el gobierno transitorio trata de vender acciones al mercado. Se da un primer paso para construir un programa nacional de perspectiva tecnológica con apoyo de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial, cosa que hasta el día de hoy seguimos esperando que se pueda ir dando, un programa nacional de tecnología. Nos retornamos otra vez a la Corte Internacional de Derechos Humanos. Se suscribe la declaración de Chapultepec sobre la libertad de prensa, cosas que no habíamos hecho por el gobierno de Fujimori. Carta Interamericana de la OEA también se firmó y se dio pase a lo que podría ser un momento importante ya en nuestra historia. Este señor Alejandro Celestino Toledo Manrique va a ser el siguiente presidente del Perú, producto de que durante el gobierno de Fujimori, él va a tener algunas movilizaciones como son la gran marcha de los cuatro suyos, que tuvo más o menos algo de un millón de personas movilizadas dentro del centro de Lima. Todos tratando de reclamar sobre los diferentes fraudes como los electorales que hacía Fujimori y que ya estaban cansados de lo mismo. Eso le dio fuerza y motivo para que esta figura, que ya había surgido anteriormente, que ya aparecía dentro del aspecto político, un personaje con rasgos indígenas que había estudiado en una universidad extranjera, tenía todas las condiciones para el momento, para ser entendido como alguien muy especial para asumir el cargo de la presidencia de la república. Y obviamente él va a candidatear. Tenemos que saber de Alejandro Toledo que él ha sido director en el Banco Mundial, ha sido consultor de las Naciones Unidas, y que venía de un pueblo muy pequeño de Ancash, que era Cabana. Entonces él tenía todas esas condiciones que se mostraban y haber estudiado, pues se decía que era economista, pero él no es economista, él es profesor de profesión y de ahí estudió un máster en maestría en economía. Entonces ahí es donde viene el cambio, ¿no? Economista no es, pero tiene especialización en ello, ¿no? Y eso lo hacía para poder conocer un poco más de esa área, ¿no? Que era lo que seguro le agradaba, pero eso generó que sea un candidato ideal para lo que se quería, ¿no? Se dio esta marcha de los cuatro suyos, donde la elección de Fujimori no se veía bien y fallecen algunas personas en estas marchas. Sobre lo que hizo Alejandro Toledo fue, en aspecto económico, va a continuar lo que sería el trabajo que había hecho Fujimori. Aunque esté en contra de todo lo que él había hecho en aspecto político, en lo Fujimori no cambió mucho, o más bien todo lo contrario, mejoró la forma de vida de los peruanos. Hubo un gran progreso económico durante los años de Alejandro Toledo. Las personas de clase media aumentaron sus poderes adquisitivos y los pobres, que estábamos bordeando el 50% de los pobres en el Perú, pasamos a ser 24%, y la pobreza extrema también se redujo. Entonces, su gobierno, en general, a nivel económico, fue bueno. Se inauguró el gasoducto del gas de camisea, se inició la construcción de la carretera interoceánica Perú-Brasil, vamos a tener nuevos mercados, donde se van a comenzar a firmar diferentes convenios y acuerdos comerciales con la Mercosur, Comunidad Andina, con Tailandia, posteriormente con China, con Estados Unidos. Se aprobó este tratado de libre comercio con diferentes países, específicamente con Estados Unidos, que nos permite a nosotros traer mercadería mucho más barata y poder exportar también sin pagar impuestos. Por eso es un tratado de libre comercio. Se generó estabilidad de precios, cosa que fue muy importante después de haber tenido tantas experiencias históricas de devaluaciones, ¿no? Creció económicamente nuestro país, se firmaron los TLC, cosa que fueron sumamente muy buenos, ¿no? En aspecto social, en quincena de junio del 2012, se levantó un movimiento en Arequipa, que se denominó Frente Amplio Cívico de Arequipa, con seis jornadas de masivas de manifestaciones. Eso se le denominó el Arequipazo. En Ilave, el 26 de abril, una gran cantidad de personas atacó a las autoridades peruanas del collado fronteriza con Bolivia y asesinó al alcalde de la localidad, al que acusaban de presunto nepotismo y corrupción. Luego surgió el Andahuaylazo. Entre los días 1 y 4 de enero de 2005, el mayor del ejército peruano, Antauru Mala, presuntamente por órdenes de su hermano Ollanto Mala, lideró a 150 seguidores del etnocacerismo, con quienes capturó la sede de la comandancia policial de Andahuaylaz. Es por eso que él hasta este momento se encuentra preso en el penal, por lo que se realizó Antauru Mala. En el año 2003 hubo una crisis. Declaró en estado de emergencia a todo el país para prevenir un desborde social a raíz de una oleada de protestas masivas y de huelgas, por varios motivos que se estaban dando, el escándalo de Discanseco y Almeida. Crisis ministerial de 2005. Justamente ya los primeros días de agosto de 2005 surgió el rumor de la posible designación de Fernando Oliveira como canciller, y eso ya generó algún tipo de complicaciones para algunos. Muy bien. Acá surge algo especial en nuestro país. Surge el hecho de que después de haber tenido un gobierno desastroso, aparece la figura de Alan García Pérez para el año 2006. Para esto ya habían prescrito todos sus delitos, porque ustedes deben saber de que no puedes castigar a nadie si no has tenido un juicio justo. Entonces tiene que haber existido un juicio justo, y Alan García, dentro de ese juicio justo, él nunca se presentó. Y al no presentarse, nunca pudo ser castigado o sentenciado por alguno de los delitos de los cuales se observaba que era culpable. Nunca fue sentenciado y los delitos prescribieron. No se le podía sentenciar por ningún motivo, y él regresó a Lima, regresó al Perú, y regresó y candidatió. Mucha gente estuvo indignada por eso, definitivamente, porque no estábamos hablando de alguien que esté libre de cualquier tipo de problemas, y que estaba metido en corrupción, un pésimo gobierno, y la gente pensaba que, bueno, no iba a suceder que nadie iba a elegirlo nuevamente a él como presidente de la República. Pero sucedió lo impensable. Se postuló, increíblemente, los peruanos, gracias al voto de los jóvenes, lo hicieron presidente de la República. La gente estaba muy preocupada sobre qué es lo que él iba a hacer en aspecto económico. Bueno, Alan García dio seguridad a todos, diciendo que no iba a cambiar absolutamente nada, y siguió haciendo lo mismo que realizó Alejandro Toledo, lo cual le dio al país mucha mayor cantidad de inversión económica, dio acceso a países, y su gobierno ha sido un gobierno que, la verdad, el segundo gobierno no marcó más que temas de corrupción que posteriormente a él se le iba a iniciar un proceso, por eso. Dio vigencia al TLC, que ya había sido acordado con Estados Unidos por el presidente Alejandro Toledo. Tuvo muchas normas demagógicas para tratar de tener a todos conformes, tranquilos, y se realizó una alianza entre el fujimorismo y el aprismo, que hasta el día de hoy siempre se llama el fujia-prismo, donde ellos, no es una alianza ideológica, sino es una alianza política que les sirve para la co-gobernabilidad. Los fujimoristas lo apoyaron al APRA y por eso en cantidad de congresistas pudo gobernar durante todo el tiempo que él estuvo en el poder. En su gobierno se dio la matanza de Bagua y también se inició lo que sería el proyecto minero Tía María, que hasta el día de hoy no funciona. Sigue siendo parte de una espera de tantos años para ver si es que se inicia este proyecto minero, porque los pueblos no están de acuerdo con ellos. Va a ser procesado justamente por la matanza de Bagua.